Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás a instalar un nuevo diseño, un template, un team Accesamos nuestra página supernoticias.dd o la que ustedes hayan creado Lo primero que hacemos, bueno, estar logueado, ¿no? Vemos que aquí estoy logueado como administrador, voy a administrar apariencia Entonces aquí vemos que por defecto viene instalado el tema que vimos enseguida de instalar Drupal 8 Que es Vartic, que tiene esta apariencia Y en los temas de administración vemos este diseño, ¿no? Para buscar un nuevo template podemos buscar como team en Google, por ejemplo, como Drupal 8 Parece que en inglés se lee themes O template o plantillas, podemos buscar, hay muchas páginas donde hay templates para comprar Más o menos van ahí de unos 25 dólares hasta 100 dólares También se podría diseñar desde cero, lo veremos en un curso posterior Lo que podríamos hacer es en este caso justamente ir a Drupal.org Y buscar ahí directamente todo lo que son themes No le pongo nada para que me encuentre todos los que tenga Lo voy a buscar, entonces, que está en mantenimiento, que está, bueno, sí, activamente mantenido Significa que están subiendo continuamente actualizaciones, lo cual es bueno Que estado está, lo vamos a dejar aquí en cualquiera Core, lo que necesitamos es que sea para el Drupal 8 Y en status, full projects está bien Y ordenarlo por título, por relevancia Pongámoslo por relevancia Bueno, vemos que aquí aparecen varios resultados App minimal responsive administration theme Este es simplemente para la parte de administración No nos interesa mucho En fin, aquí hay varias plantillas que se pueden ir viendo Pero en el caso ya he visto una interesante desde el propio Google Bueno, aquí es donde se pueden buscar las plantillas, ¿no? Vamos a ver esta que dice Business responsive theme No se ve mal, esta no se ve mal Aquí podemos ver una, como se veía en el desktop Bueno, una tablet o un celular Vamos a utilizar esta plantilla para el ejemplo Entonces lo que haremos es buscar al final Aquí esta sección de downloads Y copiamos este link Copiar dirección de enlace Y aquí dentro de apariencia vamos a instalar nuevo tema Copiamos el URL y damos a instalar Si todo ha salido bien Tendremos este mensaje que dice La instalación se completó correctamente Tenemos la opción de instalar temas añadidos recientemente Aquí vemos dos templates instalados Bueno, el que encontramos ahora es este Bosnets responsive theme Y lo vamos a instalar y seleccionar por defecto Para que ya se aplique sobre nuestra página Aquí voy a entrar a super noticias Vamos a ver si ya está activo La nueva plantilla Ok, aquí vemos que ya está activa La nueva plantilla Podríamos instalar mejor este que dice Drupal 8, Symfony, Steam 8 Instalar y seleccionar por defecto Que a lo mejor tiene una apariencia más Más bonita Pues si, este quedó mejor Podemos ir por ejemplo a apariencia Y ir de esta plantilla a las opciones Ok, y ver Que opciones nos da Bueno, en social media Si es que va a mostrarse los links Y cuál sería el link de nuestra red social Para añadirlo En el caso si vamos a añadir algún copyright Si dice va a mostrar los créditos En el footer Dice el icono si va a ser el proporcionado por la plantilla Aquí lo recomendable es de seleccionar Y seleccionar la ruta al icono De nuestro logo Si es que sabemos la dirección O podemos aquí simplemente seleccionar el archivo Luego daríamos a guardar Bien, tenemos nuestro nuevo tema instalado Vemos que el menú sobre nosotros de inicio Vemos que se adapta perfectamente Los mismos menús que teníamos Se adapta, el buscador se fue a otro sitio El contacto quedó aquí Ok, pero es el mismo contacto Ok Es el mismo formulario En sobre nosotros Es el mismo sobre nosotros Vemos que los artículos que publicamos O al menos el que publicamos está aquí Le damos a leer más Vamos a ver cómo se ve el artículo Con el mismo contenido que creamos En capítulos anteriores Espero que les haya gustado Que les sirva No olviden dejar sus comentarios Sus preguntas Sus sugerencias Que nos pueden ayudar a mejorar Y también saber qué es lo que ustedes necesitan Sin más Nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!